Luego que Melgar venciera a Sporting Cristal por 4-0 en el resultado global, los rojinegros cerraron su pase a la final del torneo peruano y su próximo rival será Alianza Lima. El equipo comandado por Guillermo Salas tuvo más tiempo de preparación y descanso, ya que clasificó directo a la final. Mientras que los de Pablo Lavallén han recuperado ese nivel mostrado en la Copa Sudamericana y buscarán dar el primer golpe en Arequipa. Las únicas bajas confirmadas en los íntimos son las de Arley Rodríguez por suspensión y Cristian Benavente por lesión. Por su parte Hernán Barcos logró recuperarse y podría estar desde el arranque en el encuentro, mientras que Jefferson Farfán forma parte de la delegación blanca azul en Arequipa. A continuación te dejamos otros datos para que puedas disfrutar del encuentro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!